Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en México, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en Residencial San Marcos, en el corazón de Tlalpan. Imagina el hogar perfecto para ti y tu familia, espacioso, iluminado, con diseño sofisticado y en una ubicación inmejorable. No busques más, esta casa en venta en el exclusivo Residencial San Marcos, en el corazón de Tlalpan, lo tiene todo. Con tan solo 8 casas en el Residencial, disfrutarás de privacidad y seguridad 24 por 7. Sumérgete en sus impresionantes 480 metros cuadrados de construcción y 500 metros de terreno, con un jardín de 70 metros cuadrados para crear memorias al aire libre. Sus 5 recámaras, cada una con baño propio y 4 medios baños, garantizan comodidad para todos. Déjate cautivar por su diseño interior de ensueño, amueblado por un diseñador de renombre y equipado con electrodomésticos de alta gama. La planta baja te recibe con un majestuoso recibidor que te transporta a una sala y comedor de lujo. La cocina totalmente equipada con isla y acabados de alto brillo es perfecta para los amantes de la gastronomía. Disfruta del cálido ambiente de la sala con chimenea, terraza y acceso al jardín, perfecto para reuniones familiares o con amigos. Además, la planta baja incluye una oficina iluminada, un versátil salón de usos múltiples con bar y dos medios baños. En la planta alta encontrarás una acogedora sala de televisión y 4 recámaras, incluyendo la majestuosa suite principal, con un espacioso walking closet y baño propio. Cada recámara secundaria cuentan con baño y amplios closets. El jardín alberga una habitación independiente con baño y vista, ideal para invitados o un espacio adicional de descanso. No te preocupes por el espacio de almacenamiento y lavado, ya que la casa incluye cuarto de servicio y lavandería con entradas independientes. Estaciona hasta 7 autos en su amplio garaje y deleita tus sentidos con acabados de lujo como pisos de mármol y madera. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.